Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. Vamos a hablar de algo que seguramente te interesa, cómo lavar tu chaqueta motera, tu chaqueta de moto. Seguro que te han surgido muchísimas dudas a la hora de limpiar la chaqueta o los pantalones, los guantes, las botas también, cómo no, tanto si es de piel como si es de cordura o tiene también una membrana impermeable. Pues has entrado en el vídeo correcto para convertirte en un experto del fregoteo con algunos consejos y tips que esperemos que te sean de ayuda. ¡Vamos a ello! El primer consejo que te damos en Motocar es que siempre tenemos que ir a lo seguro, nada de experimentos, oye, que te puedan destrozar la chaqueta, así que nosotros humildemente recomendamos un kit de limpieza específico para prendas moteras. Oye, si existen, ¿para qué te vas a jugar te la vas a jugar con otras historias? Estos productos específicos están disponibles tanto para prendas de piel o textil, no hay un genérico para ambas, así que asegúrate de elegir, cómo no, el producto correcto. Por ejemplo, pues para el cuero, tenemos aquí el limpiador Motul Perfect Leather y el Kit Dynese Cleaning Kit, formado por un limpiador y una crema para encerar la piel. Aquí lo tenemos. Y es que las prendas de cuero, pues además de limpiarlas, si quieres que estén como nuevas, hay que aplicar un tratamiento poslimpieza, luego hablaremos un poquito más en detalle sobre el tema. Para las prendas textiles, pues vamos a usar el kit, por ejemplo, de la marca Bering, que viene con un detergente específico para quitar manchas genéricas, como el barro, los mosquitos que se puedan adherir, y luego pues tienen un kit a manchas específico para las que cuesta más de sacar, como, yo que sé, pedazos de goma de neumático, alquitrán, por ejemplo, lo que sea. Bueno, ¿qué pasa si no tengo estos productos? Ahí viene la gran pregunta, no son muy caros, que lo sepas. A ver, todo esto lo puedes encontrar en la web de Motocar, así que no es muy difícil conseguir, pues, un kit de estos. Hacemos envíos a todo el mundo, a no ser que estés, yo que sé, en una base de la Antártida, trabajando con unos científicos, que en este caso también lo podríamos hacer. Así que, un saludo a la gente que nos sigue ahí en el Ártico, como no, que nos están dando like. Quizás sí, yo que sé. Por si tienes una agencia, te recomendamos que uses el producto menos agresivo que tengas a mano, por ejemplo, pues, un jabón neutro, el de toda la vida, el que se llama de Marsella, no es tan efectivo, pero no dañará el cuero o el tejido, así que olvídate lejías, de quita manchas y suavizantes, porque van a afectar la duración del material y de sus propiedades. ¿Y a qué te gastas? Oye, un dinerete en una buena chaqueta, al menos que te dure, no la pifies. Ahí viene otro gran consejo, muy importante, en las prendas con membrana impermeable queda terminantemente prohibido usar suavizante, puesto que le va a quitar sus características repelentes al agua. Por último, decir que nosotros siempre recomendamos leer las instrucciones del fabricante en caso de duda. Bueno, gran pregunta, ahí viene otra gran pregunta que seguramente te habrás hecho. ¿Cómo lavo mi chaqueta de moto? ¿A mano o a máquina? A mano. Esto es claro clarinete, es el método menos agresivo y que mejor resultados dará, así que hazte con un paño que sea, pues, bien suave y una esponja y toca ahí frotar a mano. Otro consejo, mejor evitar los cepillos que son demasiado agresivos, especialmente con la piel, ya que, ya sabes, te oleras que la desgarra. Tema lavado a máquina, queda terminantemente también prohibido meter todo lo que sea de piel en la lavadora, esto también es de cajón, no me seas bruto. Y con las prendas téxtiles hay gente que usa la lavadora, a nuestra opinión. Si vas a hacerlo, lógicamente, pues, desmonta todas las protecciones y usa el programa para prendas delicadas y con agua en frío, que no supere los 30 a los 40 grados. Dicho esto, ¿cuándo nos disponemos a limpiar la chaqueta? ¿Por dónde empezamos? Otra gran pregunta, lo primero, pues, el exterior. Para ello, tenemos que desmontar el forro interior, si lo lleva, claro. También es recomendable abrir los bolsillos, no hace falta tampoco quitar las espumas o protecciones en caso de las chaquetas de piel, sí que es recomendable hacerlo en las textiles, ya que así se van a secar, pues, mucho más rápido. Ahora ya podemos empezar a limpiar la parte exterior. Primero, pues, humedecemos, luego aplicamos el paño con el limpiador, frotamos hasta que, hasta quitar la suciedad o las manchas y así sucesivamente, no tiene mucho misterio. Tema mosquitos, cuando tenemos mosquitos o cualquier otro tipo de insecto enganchado ahí, que nos ha enganchado en la chaqueta, hay que ir con cuidado porque suelen estar secos, resecos. Lo mejor es aplicar, pues, directamente el limpiador y esperamos un poquito para que se ablanden y luego se quitan sin necesidad de fregar muy fuerte, tal y como hacemos con la pantalla de un casco. Finalmente, es importante también hacer un buen aclarado de agua una vez hemos dejado la chaqueta limpia. Aquí hay que ser estrictos y eliminar todo el producto limpiador o jabón, ya que no queremos, pues, restos de estos productos químicos una vez dejemos la chaqueta secándose. Así que, ya sabes, aclara todas las veces que sea necesario. Ahora podemos repetir el proceso en la parte interior. Hay gente que sepas que el forro interior sí que lo pone en la lavadora, al igual que podemos hacer con las espumas de un casco. Aquí no nos queremos meter, aquí, pues, te dejamos un poco más de libertad, pero con una sola condición. Si el forro interior es impermeable, entonces no uses la lavadora, mejor a mano. Sobre limpieza de protecciones, las espumas de las protecciones también tienden a acumular suciedad. Si queremos, pues, las podemos limpiar siguiendo el mismo procedimiento. Tampoco, tampoco las metas en la lavadora. Bien, ya tenemos la prenda lavada y podemos proceder al secado. Para las chaquetas de piel, es importante que dejes tu chaqueta secarse a una temperatura ambiente. No uses secador o estufas u otras fuentes de aire caliente porque reseca la piel. Por cierto, esto de secar a temperatura ambiente lo puedes también aplicar si ha llovido. Nos hemos mojado, pues, la podemos dejar en temperatura ambiente secándose. En cambio, sorprendentemente, a una prenda impermeable, pues, le puede ir bien un golpe de calor de secadora. Y esto no lo digo yo, sino que lo recomienda Gore-Tex. Ayuda a que la membrana impermeable, pues, recupere sus propiedades de estanqueidad. A falta de secadora, pues, puedes hacer servir, pues, utilizar la plancha con mucho, mucho cuidado, pero importante sin aplicar vapor. Otro consejo es que, en caso de una chaqueta de piel, como esta razón que tenemos aquí, antes de guardarla, te recomendamos hidratarla. Antes de nada, asegúrate de que está completamente seca porque le vamos a aplicar un producto que la piel, pues, debe absorber. Es un proceso muy sencillo, no tiene más misterio. Aplicamos, pues, el líquido hidrata hidratante en una esponja y lo extendemos con movimientos circulares. Una vez, pues, hemos untado toda la chaqueta, la dejamos reposar una horita más o menos para que la piel absorba esta crema. Una vez hecho esto, pues, pasamos un trapo para eliminar el exceso de hidratante que no ha absorbido la piel y ya está lista para el secado. ¿Cada cuánto debo hacer este procedimiento? Pues, mínimo una o dos veces al año. Si vas a guardar la chaqueta o el mono de piel durante unos meses, lo suyo es que le apliques este tratamiento y la guardes. Cuando vuelvas a usarla, repite el proceso. Y siempre que vayas a aplicar crema o cera, primero limpia la piel. Evita también guardarlas en sitios donde le dé el sol o haya humedad, evitando también que se seque o se cree mo. Ponerla en una percha también es importante porque, ojo, el cuero, que sepas, también se puede llegar a deformar. Bueno, vamos con la conclusión. Para resumir un poquito todo lo que hemos dicho, que ha sido un poco largo, desde Motocard recomendamos productos especiales o, en su caso, jabones neutro. Al limpiar chaquetas de piel hay que lavar y secar todo a mano. En caso de las textiles, pues, podemos lavar a mano y secar a máquina. Nada más. Esperamos que te haya sido muy útil este vídeo. Como siempre, nos puedes comentarlo y preguntar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. Igualmente, te dejamos en la descripción de este vídeo el precio y la disponibilidad de todos estos productos que hemos utilizado para este vídeo, por si le quieres echar un vistazo. Nada más. Si ha sido útil este vídeo, oye, no olvides darle un buen like, un buen pulgar hacia arriba y suscribirte a este canal para que la comunidad Motocard vaya creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima!